Música Romel a romir, yo ve a romé romela Romel, Romel yo Romel, Romel, Romel Romel, Romel 风 7 Fijudadon que di a riso me la que knew, el lewa no can walk away Y suelto hasta en la medida en la niú Rodejo hasta en la niú Él no, él no, 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 no. Más tu romela, romela Me vine bailando, estoy leo a plumear Cardenas colando pa' mi carnaval Romela Me vine bailando, estoy leo a plumear Romel la rume, yo mea rompe romela Rume la rume, te voy a romper romcer Romela mi capo, a mi rompe romela Romela, rome, yo mea romper romela Romel, romel, romel Romel, romel Romel, romel Romela, vere ni bailando este de bleu a promiar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!